gracias por estar aquí voy a explicar cuál es el tercer peor error que cometen las personas que están empezando a aprender guitarra y como esta es una serie de vídeos si no has visto los anteriores puedes buscar en la esquina superior o de abajo en la descripción enlaces a los otros vídeos el tercer peor error que los principiantes cometen al estar aprendiendo guitarra es cuando hay que tocar arpegios y los hacen todos con el mismo dedo ya sea con el pulgar o con el dedo índice por ejemplo digamos un arpegio sencillo que fuera como éste ves al tocar todo con este con un solo dedo tienes que mover la mano muchas veces hacia arriba y hacia abajo y entonces eso te va a limitar para hacer otro tipo de arpegios arpegios es cuando tocamos las notas así una por una en un orden específico en vez de hacer un ritmo donde movemos todas las cuerdas por ejemplo otras personas tocan con con un solo dedo igual con el dedo índice y para afuera pues entonces eso es un error hay que tratar de usar el pulgar para los bajos que son las cuerdas gruesas y los otros tres dedos para las otras notas hay muchos tipos de arpegios pero voy a poner nada más algunos ejemplos sencillos como por ejemplo ese que acabamos de hacer que sería lo correcto sería mejor así ¿cuántas veces moví el brazo y la mano? ninguna porque la posición estaba bien si te fijas aquí esto no se va a mover en cambio si tuviera que hacer así eso me va a hacer fallar voy a fallar más haciendo esos movimientos y hay arpegios que van rápidos por ejemplo hay arpegios que van así y se tocan dos notas al mismo tiempo por ejemplo aquí hay que tocar la segunda cuerda y la quinta al mismo tiempo ¿cómo voy a tocar con un solo dedo las dos cuerdas al mismo tiempo? no podría hay otros arpegios que son que se tocan ves aquí hay que tocar cuatro notas al mismo tiempo hay que tocar estas tres de abajo y también el pulgar y otro tipo de arpegios como por ejemplo ves ahí hay que tocar dos notas al mismo tiempo esta le contesta y estas dos junto con el bajo así que con un solo dedo no se podría tocar todo si quieres aprender a tocar guitarra rápido y fácil sin tener que estar viendo anuncios puedes aprender con mis cursos completos que se descargan desde mi sitio web guitar simple punto com el enlace está debajo del vídeo en la descripción o puedes verlo aquí en pantalla y además de los cursos tienes acceso a tutoriales de canciones tengo misellos que de sont%&%&%&&%&&%%&%&%&%&%&%&%&&% естеせató